¿Qué dice mi raza? Aquí está su amigo el fantasma con la famosa banda Popular en el llano Eso mero viejo, desde Merito, Badiraguato, Sinaloa Aquí le vamos a presentar un correo que se llama Me llamo Rafael Y márquenle mi compa Ay Saludas a mi compa, saludando ZL viejo Y puro afinar tu musica Me llamo Rafael Caro y apague, estoy en libertad con el azul en Culiacán Igual con Ismael y el chapito Guzmán A la noria de llegar De ocho años me aventé y a nada es igual Pero me acostumbraré con el famoso Juan José Uno de los que quedó del tiempo que yo mandé El mismo puesto tendré El cartel se dividió Cada quien se apartó Y una zona reclamó Y al formar sus carteles Mucha gente se mató Para engrandecer sus niveles La guerra se destazó Le doy gracias a mi Dios por la segunda oportunidad Para poder traficar A mi gente ayudar Para poder mandar un comando Y cambiar y al estilo de atrás Con mi hermano Miguel Y Don Neto también Con el ángel Miguel Y el azul Juan José En Tijuana se formó Arellano controló Amado Carrillo Fuentes en el Golfo construyó Y en Culiacán, Sinaloa Avilés era el patrón Jalisco Miguel mandó Y el uno en el cartel Por apodo me gané Me sacaron una muerte Que en verdad que yo ni sé Pero ya con la sentencia Me la sacaron después Y más tiempo me aventé El gobierno me soltó Pero de equivocación Y llegué a Sinaloa Junto con un pelotón Y el gobierno americano Enojado publicó Porque el uno se fugó Le doy gracias a mi Dios Por la segunda oportunidad Para poder traficar A mi gente ayudar Para poder mandar un comando Y cambiaría el estilo de atrás Con mi hermano Miguel Y Don Neto también Con el ángel Miguel Y el azul Juan José ¡Ay no más viejo! Puro Afinarte Music